Bonita, el día de hoy les traigo la parte 24 de, que hubiera pasado si Naruto fuera un Uchiha, espero les guste y la apoyen si es que quieren que continúe con esta gran historia. Les dejo la primera parte en la descripción por si quieren ver esta historia desde el principio y bueno ya sin más comencemos. Continuando con la parte anterior, Jiraiya le dice a Naruto y Sasuke, no importa lo que haya sido, lo importante es que los dos ya han despertado, pero lo que si quieras saber es como fue que terminaron así, a lo que Sasuke dice, nosotros estábamos entrenando, mientras que Naruto dice, así es, nosotros solo queremos ser más fuerte, a lo que Jiraiya dice, con que eso era, pero deberían descansar, si no descansan, esos entrenamientos terminarán acabando con ustedes, así que coman algo y relájense, más tarde yo los buscaré para ver su entrenamiento, a lo que Naruto dice, eso quiere decir que nos entrenaras, a lo que Jiraiya responde, así es, pero más tarde, ahora tengo que hacer unas cosas. Y así Jiraiya se va del lugar, mientras que Naruto dice, escuchaste eso Sasuke, seguro que Jiraiya nos ayudará a ser más fuertes, él fue el maestro de mi padre y ahora será el nuestro, a lo que Sasuke dice, tienes razón, tal vez él pueda ayudarnos a volvernos más fuertes más rápido, mientras en su mente decía, tengo que hacerme más fuerte sin importar que, no puedo dejar que Naruto me supere, además tengo que acabar con Itachi. Mientras en otro lugar Itachi veía, volar a su cuervo el cual tenía el ojo de Shisui y dice en su mente, espero que la próxima vez que nos veamos pueda darte este regalo Naruto, estoy seguro que así lo quisiera Shisui. Por otro lado Naruto le dice a Sasuke, oye ya pasaron un par de horas, no crees que deberíamos buscar a Jiraiya, no imagine que fuera a tardar tanto, a lo que Sasuke dice, tienes razón, es una buena idea, así podremos empezar con el entrenamiento más rápido, vamos por él, y así Naruto y Sasuke se irían en búsqueda de Jiraiya. Después de buscar por un buen rato y sin encontrar a Jiraiya Sasuke dice, pero que raro, ya buscamos por toda la aldea, pero no hay rastro de él, es como si se hubiera ido, a lo que Naruto dice, tienes razón, ni siquiera el viejo Hokage sabe donde está, a lo mejor quiere estar solo, a lo que Sasuke dice, podría ser o probablemente esté entrenando, pero, recuerda que es muy fuerte, así que debe entrenar todos los días, a lo que Naruto dice, tienes razón, ni debe ser un entrenamiento secreto, eso quiere decir que a lo mejor esté en el bosque, o un lugar así donde no lo vea nadie y así Sasuke y Naruto, se irían a recorrer el bosque en busca de Jiraiya, pero después de buscar tanto no lo encontrarían, hasta que llegan a un lago y Naruto dice, parece ser que se marchó de la aldea, probablemente le salió una misión o algo así, a lo que Sasuke dice, pero dijo que nos entrenaría, estoy seguro que no hemos buscado bien, pero Naruto dice, oh ya sé, que tal si esto es una prueba, que tal si él quiere que lo encontremos para ver que tan hábiles somos, pero en ese momento se escucha una voz la cual decía, oh si, vamos sigan así, sigan jugando chicas, no hay duda que las mujeres de esta aldea son las mejores, oh si, si vamos quítense todo chicas, Sasuke y Naruto al escuchar eso rápidamente van a ver quien decía eso, pero al ver que era Jiraiya, Sasuke dice, pero si es usted Jiraiya, acaso está espiando a esas chicas, mientras que Naruto grita, que es lo que le pasa viejo cochino, como es posible esto, que no se supone que es alguien importante un legendario Sanin y se pone a espiar chicas mientras juegan en el agua, nosotros llevamos horas buscándolo por toda la aldea para que nos entrene y usted se la ha pasado miedo a esas chicas, no lo puedo creer es un pervertido, las chicas que estaba ahí logran escuchar los gritos de Naruto y salen corriendo, mientras que Jiraiya dice, oye no, pero que hiciste Naruto, has espantado a las chicas, como es que me haces esto y no me digas así, no soy un pervertido, solo estaba haciendo una investigación para mi libro, además esto es una buena forma de inspirarse, a lo que Naruto dice, deje de poner escucas, usted solo quería ver las chicas, es un pervertido, 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 pero Jiraiya dice, no me llames así, que no te das cuenta que alguien podría escucharte, recuérdalo soy un Sanin, así que respétame, bueno ya mejor dejemos estas cosas y que es lo que pasa, para que me buscaban, a lo que Naruto dice, queremos empezar nuestro entrenamiento ya sabio pervertido, pero Sasuke dice, oye Naruto estás seguro de esto, después de lo que acaba de pasar no me siento tan convencido, algo me dice que ya no es tan fuerte como dice ser, además con esa actitud dudo que sea más fuerte que Kakashi sensei, a lo que Jiraiya dice, acaso me estás pidiendo una prueba de mi poder Sasuke, cuando soy yo quien debería hacer eso para ver si son dignos estudiantes, sabes, fácilmente podría derrotarte a ti y a Naruto, incluso a Kakashi, así que no me subestimes, a lo que Sasuke dice, entonces quiero comprobarlo, quiero que me demuestre su poder, a lo que Naruto dice, otra tranquilo Sasuke, yo confío en él, no hay necesidad de hacer esto, a lo que Jiraiya dice, no Naruto, esto es algo que tiene que hacerse, pero tengo una idea, que tal si ambos pelean contra mi, si logran darme un golpe en el rostro los tomaré como mis discípulos, pero si no logran hacerlo se olvidaran de mi, a lo que Sasuke dice, muy bien, mientras que Naruto dice, no importa la prueba que sea, yo lograré superarla. Mientras Kakashi se encontraba con el tercer Hokage el cual decía, entonces Kakashi que piensas sobre tu equipo, crees que tengan lo necesario para los exámenes Chunin, recuerda que ya están muy cerca, aunque sabes muy bien que podrían morir en ellos, a lo que Kakashi dice, eso no me preocupa. Yo confío en ellos, creo que tienen lo necesario, es más creo que podrían pasarlos sin muchos problemas, sé que puede ser muy peligroso, pero no hay problema, además si se enteran que no los recomende Naruto se pondría como loco, a lo que Hiruzen dice, tienes razón, bueno Kakashi entonces aquí tienes sus solicitudes, así que queda en ti entregárselas. Mientras Jiraiya, Sasuke y Naruto se encontraban en el campo de entrenamiento y Jiraiya dice, están seguro que quieren seguir con esto, a lo que Sasuke dice, más que seguro, mientras que Naruto dice, jamás retrocedo a mi palabra, así que vamos hay que empezar, a lo que Jiraiya dice, muy bien, entonces venden por mi. Y así Sasuke es el primero en lanzarse contra Jiraiya, pero este lo derriba muy fácilmente con solo un dedo, lo cual hace que Sasuke se moleste y dice, eso solo fue un calentamiento, ahora si viene en serio. Después de eso Sasuke activa su Sharingan y se vuelve a lanzar contra Jiraiya, pero al igual que antes este sería derribado muy fácil y Jiraiya dice, que es lo que pasa, eso es todo, pero en ese momento Naruto se lanza, pero al igual que Sasuke sería derribado muy fácilmente. Pero Naruto dice, eso es todo, si esa es tu fuerza créeme que lograremos golpearte sabio pervertido, vamos, ataquemos juntos, a lo que Sasuke dice, muy bien, vamos por él. Y así Sasuke y Naruto, ambos se lanzan contra Jiraiya, pero aún así eso sería inútil ya que no lograrían ni tocarlo, mientras que Jiraiya lo seguía derribando una y otra vez. Después de estar un rato así Jiraiya dice, que es lo que pasa, acaso eso es todo, vamos usen todo su poder, estoy seguro de que tienen más trucos, pensé que eran más fuertes, me están decepcionando chicos, a lo que Sasuke dice, está bien, acepto que te subestime, pero aún así no me rendiré y ataca con el Jutsu Llamas del Fénix. Jiraiya logra esquivarlo sin problemas, pero en ese momento Naruto toma por sorpresa atacándolo con el Jutsu Bola de Fuego, a lo que Jiraiya contraataca con el mismo Jutsu. Ambos ataques estaban chocando, pero en ese momento Sasuke entra atacando de igual manera con el Jutsu Bola de Fuego y gracias a esto el ataque de Jiraiya empezaba a retroceder, hasta que Jiraiya detiene su Jutsu y se aleja, después de eso invoca el viejo sapo Fukasaku y le dice, prepárate viejo que estos chicos están peleando en serio. Después de eso Fukasaku ataca con el Jutsu Aceite de Sapo, pero Naruto lo recibe todo protegiendo a Sasuke y dice, hay que aprovechar el momento, mientras que Sasuke dice, no tenías que hacer eso idiota, pero muy bien, entonces vamos. Pero en ese momento Jiraiya dice, aquí se verá que tan buenos son y vuelve a atacar con el Jutsu Bola de Fuego. Sasuke logra esquivarlo sin problemas, pero Naruto al estar bañado en aceite de sapo a pesar de que había esquivado el ataque lograría ser afecto y quemado por las llamas, pero en ese momento el cuerpo de Naruto se convierte en cuervo los cuales rodean a Jiraiya, y Naruto aparece por atrás intentando golpearlo, pero Jiraiya logra detenerlo agarrándolo con una mano y dice, vaya, sin duda es un gran Jutsu ese, pero lamento decirte que no funcionara conmigo, a lo que Naruto dice. Jamás fue mi intención y en ese momento Sasuke lo toma por sorpresa atacándolo, pero Jiraiya logra verlo y utiliza el cuerpo de Naruto como escudo. Después de eso Jiraiya se lanza contra Sasuke derribándolo de dos golpes, mientras que a Naruto lo atacaría con su Jutsu de agujas Hiso y después de una patada lo mandaría a volar. Naruto y Sasuke estaban en el suelo muy agotados ya que habían usado casi todo su chakra, mientras que Jiraiya dice, parece ser que eso es todo, mejor ya no se levanten, creo que esto ha terminado, pero Sasuke dice, no, no puede terminar así, tengo que volverme más fuerte, mientras que Naruto dice, lo mismo digo, esto no se ha acabado aún, yo no retrocederé a mi palabra, así que lograremos golpearte para que nos entrenes. No importa lo que suceda, jamás nos rendiremos. En ese momento Sasuke y Naruto se ponen de pie y ambos se lanza contra Jiraiya con toda la fuerza que les quedaba, y justo cuando estaban a punto de lograr golpear a Jiraiya este los sorprende, golpeándolos con un solo dedo y dejándolos inconscientes. Mientras que Jiraiya dice, esto se terminó, por otro lado Fukasaku decía, vaya no crees que fuiste algo duro con ellos, se esforzaron mucho, a lo que Jiraiya dice, lo sé, ambos gastaron todo su chakra sin darse cuenta, así que creí que lo mejor era ponerlos a dormir, así que hay que esperar a que despierten, a lo que Fukasaku dice, aún así estoy sorprendido, sin duda son muy fuertes esos chicos, si siguen así tal vez un día puedan derrotarte, a lo que Jiraiya responde, eso espero por ahora solo hay que guiarlos bien, espero no le moleste a Kakashi, que tome prestados a sus estudiantes. Bueno eso es todo por este video, si quieres una siguiente parte no olvides dejar tu like y comentar, te dejo la primera parte en la descripción por si quieren ver esta historia desde el principio, así como también...